Soy Herme Pedroso, soy gerente de Albaola, la factoría marítima vasca, un espacio, un universo en el que como objetivo tenemos la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo vasco, pero siempre el camino, como hablábamos antes en ese proceso, pues añadimos valores y proyectos que interfieran también con nuestra realidad social. No en el sentido de que vamos y atracamos barcos y los destrozamos, no, pero sí un poco piratas en un sentido más divertido, pues de que no estamos dentro de los supercanones establecidos, pero también porque yo creo que es algo novedoso, ¿no? De hecho, incluso con la navegación no usaría la palabra ilegal y usaría la legal, porque es la real, no existe un marco legal para depende qué cosas y lo tienes que crear y la única manera de crearlo es haciéndolo, si no, no se va a crear el marco, nos podemos pasar horas hablando de ello, pero no se va a hacer. Entonces, en ese sentido, ¿no?, de dar pasos en una dirección para que se generen unos espacios que no existen y unas maneras de hacer que no existen. No es un museo como lo que se puede entender por museo tradicional o clásico, ¿no? Y en esos marcos, cuando quieres estar trabajando delante de la gente y cuando tu exposición está viva y se mueve y suena y hay gente con la que interactuar, pues ya tenemos un marco de legalidad desde la administración un poco más complicado, ¿no? Porque los espacios tienen que ser asépticos y si hay una persona con una herramienta, pues tiene que haber no sé cuántos metros de distancia y no sé cuánta cristalera de no sé qué grosor para que no te salte una viruta, por decirte algo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que hay que generar nuevos espacios, pero también con respecto a la relación con la sociedad, con las asociaciones, el voluntariado, qué entendemos por voluntariado hoy en día. Nosotros somos una asociación, entonces es la asociación quien crea este espacio y es verdad que también eso es complicado porque nos tenemos que ceñir al marco legal y eso nos obliga ahora mismo, por ejemplo, a hacer una reflexión sobre la estructura jurídica para gestionar ese espacio y es difícil y, de hecho, estamos en el proceso de cambio a fundación. Es una embarcación que se hunde en las aguas de Canadá en 1565, que se encuentra casi por casualidad, como casi todas las grandes historias, Selma Hasley, que llega un poco por casualidad a Euskadi, se topa un poco por casualidad con esa historia y luego la cogerá, ¿no? Y la investigará y trabajará sobre ella y acaba por poner sobre la mesa pues dónde está el barco y se encuentra, se encuentra el barco, se encuentra, es alucinante. Y entonces, claro, pues es un barco del que hay muchísima información y hay un momento que coincide con la capitalidad de Donosti, ¿no?, de Capital Europea de la Cultura, en el que Albaola, la asociación, ve la oportunidad de afrontar el reto de construir la embarcación, de hacer la reproducción de la NAO San Juan, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a ese reto. Primera cuestión con la que te encuentras con este proyecto, pues que no hay un marco legal para la construcción de réplicas en España. No existe España, perdón, kilómetros de costa, una historia marítima increíble, ¿no? No podemos estar ahí. Os voy a sorprender porque yo he llegado a los museos con un viaje por mar. Yo no tenía ninguna relación ni con los museos, ni con la cultura, ni con la historia, más allá de la mía personal, ¿no?, propia. Y conocí a Xavier Agote por casualidad en un entorno completamente diferente al de la cultura. Yo organizaba un evento en el que él participaba y me enamoré de lo que contaba, de lo que significaba y me dio la oportunidad de navegar. Y se acabó. Ahí mi vida cambió. Me monté en un barco y dije, perdón, se ve el mundo de otra manera este, los barcos, es verdad. Es diferente y antes lo decía y yo creo que todo el mundo tendría que navegar. Todo el mundo.